Tal vez usted ha escuchado hablar del escándalo que hay en la familia real en el Reino Unido, específicamente sobre una foto manipulada y el cuestionado video de la princesa Kate. Ve el detalle. Desde el anuncio de la operación del rey Carlos III del Reino Unido, el mundo ha puesto los ojos sobre la familia real británica y más aún cuando la casa real dio a conocer días después que la princesa Kate Middleton también sería sometida a una cirugía abdominal. Luego de varios días se dio a conocer que el rey salió bien de su intervención por sus problemas de próstata mientras que se desconocía sobre el estado de salud de la princesa. El 25 de diciembre del 2023 fue la última aparición pública de Kate Middleton hasta el video que se conoció este lunes del cual muchos dudan si es la verdadera esposa del príncipe Guillermo. Pero antes de eso, el 10 de marzo, el Palacio de Kensington difundió la primera fotografía oficial de Kate desde que se sometió a la cirugía. Pero varias agencias de noticias importantes informaron que retiraron la imagen porque la foto había sido manipulada. La familia real ha estado en el centro del huracán porque detrás de estos videos y fotografías no hay una versión oficial del estado de salud de la princesa Kate, quien no ha sido vista, lo que ha generado una serie de especulaciones. Sin embargo, la Casa Real Británica prepara ya una intervención pública de Kate Middleton para hablar del motivo de su operación, pero no ha definido qué día. Victoria Monge para Tele2.